Muy buenos días, gracias a Dios por este amanecer. Saludos para cada familia en nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti humillada y arrepentida, suplico el perdón de mis pecados. Limpia mis culpas, escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia. Gracias por la nueva energía, el nuevo amanecer. Cuántas bondades nos regalas cada día y te presento a cada familia en su necesidad, en su deseo. Ten piedad del que está enfermo, del que sufre por alguna situación. Dios mío, tú que conoces de qué necesita cada uno. Llegues como ese Padre bondadoso a bendecir, a fortalecer y a suplir a cada uno. Te bendecimos por este amanecer y te pedimos por la dirección de la iglesia. Bendice a tu siervo, a todos los que trabajan para que podamos juntos alcanzar la meta. Ten misericordia de todos, del amigo, del que comienza, del que simpatiza, Padre bendito, el candidato al bautismo. Y aquel que no te conoce, pueda llegar el mensaje a su vida. Ten piedad de todas las almas alrededor del mundo. Tú que conoces la necesidad de cada uno y también te presento la palabra que va a ser compartida, sea de bendición para cada alma. Nos llene nuestro corazón y nos invite a escudriñar y a vivir cerca de ti, Padre bendito. Te ruego por el que va a su trabajo, lo acompañes, lo libres de accidente en las carreteras, en el campo o en la ciudad, donde quiera, en el negocio, esté tu presencia divina. Y te presentamos las iglesias de este día. Sean edificadas en tu nombre glorioso el trabajo, sea con amor, con deseos de que almas se alleguen a ti. También te presento al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está en cárcel, al que está en un hospital esperando sanidad. Tú llegues en tu amor, le visites. Al que está en adicciones, te apiades de ellos, Dios mío, y puedan ser una vida transformada para gloria de tu nombre. Permite, Padre bendito, que el deseo de cada familia para sus seres queridos lleguen ante ti y en todos seamos edificados. Que aprendamos a caminar en tu temor, en obediencia para gloria de tu nombre. No abandones a ninguno y permítenos un día lleno de bendición, lleno de fe y de esperanza. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Les invitamos a disfrutar de esta alabanza. Preguntas tú por qué Lágrimas 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 Ves caer Sufriendo estás Y no lo puedes Soportar Yo siempre A tu lado Estar Y no te dejará Y no te dejará Dios siempre comprende Tus lágrimas Te cuidará Cuando herida Cuando herida Cuando herida Tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Siempre está Contigo Llora 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 Y te ayuda A vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas 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 Va oprimiendo el corazón, Jesús a tu lado está. Enjuga tu llorar, Dios siempre comprende, tus lágrimas te cuidará. Cuando herida tu alma está, Él la ve caer y a tu lado, Él siempre está. Siempre está contigo, llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende, tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende, tus lágrimas. Deseamos haya sido del agrado de cada uno. Y ya, entonces compartimos el escrito de este día domingo 23 de enero. Este lleva como título, tú puedes. En uno de esos días en los que el enemigo ha querido inyectarme desaliento, una voz en mi interior me decía, tú puedes. Mira al cielo, en ese momento todo el malestar o desinterés se desvaneció y seguía escuchando. Recuerda la experiencia de Job. Fue terrible su situación y aún así no desmayó ni desconfió. José fue vendido y despreciado por sus hermanos y lleno de temor de Dios, soportó la tentación, supo perdonar y ayudó a su familia. No temas porque el Padre siempre estará ahí para los que se sacrifican y buscan de corazón. Quiera al Señor que puedas adueñarte de estas palabras. Derriba al gigante del desaliento con la dirección del Señor. Puedes confiar en su poder para limpiar tu pecado y sanar tus heridas. Persevera en la oración y guarda el socorro del Espíritu Santo. Sólo creer en Jesús, quien es fiel a sus promesas, te sustentará y te ayudará a llegar. Hoy, Él te dice como a Josué. Sólo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque siempre estaré contigo. Siente el poder de Dios en tu vida y di como Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor, escrito por Milagros Quintero. Que el Señor nos ayude a asimilar y atraer a la memoria lo que estos personajes mencionados vivieron. Y sin embargo, en medio de la traición, del desamor, de todo lo que se presentó en su camino, pudieron permanecer con temor, con fuerza y con fe en la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer la base bíblica. Josué capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 6. Leemos en su bendita palabra. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar del poniente del sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida y que Dios ayude a cada uno de nosotros a asimilar que toda persona tiene algo que cumplir de parte de Dios. Poder obedecer al mandato divino, al deseo de Dios, debe ser nuestro mayor interés. Cumplir con su voluntad divina, como lo hicieron estos hombres. Y se describieron personajes, por ejemplo, Job, quien ha sufrido como él. Pero la palabra nos dice que en todo el proceso que pasó, no pecó, ni atribuyó o en otras palabras, no culpó a Dios por la situación que él estaba pasando. Pudo salir triunfante y victorioso. Y al final nos da el ejemplo que Dios lo bendijo de gran manera. Nos describe también a José, un personaje tan sufrido. Y aquí vemos de diferentes edades, porque Job era un padre, Josué era un adolescente, un jovencito, mimado por su padre, muy amado. Lo cual provocó el rencor y resentimiento de sus hermanos, de tal manera que tuvieron el corazón para venderlo como esclavo. Lo querían matar, pero uno de ellos ideó algo diferente, porque Dios quiso que así fuera. No les permitió matarlo, porque la intención le tenían tanto rencor. Por cómo se siente un ser humano que su propia familia, su propia sangre, sus propios hermanos tuvieran tal sentimiento contra él. Dios tenga misericordia. Y bueno, nos da estos ejemplos para que nos demos cuenta que la vida de los que han sabido limpiar sus vestidos y vivir en pureza no ha sido fácil. No es porque Dios le ha permitido todo en sus manos que no lucharan. No, en las grandes luchas se mantuvieron agarrados de la poderosa mano de Dios. Y vemos también después del sufrimiento, después de toda la humillación que él pasó, la calumnia de que era un abusador que lo llevó a la cárcel. Pero eso no desalentó a José para mantenerse limpio y puro ante la presencia de Dios, porque todo lo que lo sostenía y le daba la fuerza para luchar era el temor y el amor que él le tenía a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces vemos tremendo ejemplo. Josué en su tiempo también él conocía al pueblo lo difícil, lo duro que era ese pueblo. Y si a Moisés que los había sacado de Egipto se le ponían, lo amenazaban, ¿qué esperaba Josué de ellos? Pero sin embargo, él creyó en la promesa del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Como fui con Moisés, así seré contigo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Por eso la palabra nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser valientes. Como lo fueron estos hombres, como lo fue Josué, que lleno de confianza en Dios, él sabía a lo que se enfrentaba, pero con ese valor, escuchando el consejo de Dios, él caminó de acuerdo a su voluntad y tuvo el valor de decirle a aquel pueblo duro y terco, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, les dio la libertad de elegir. ¿Qué querían? Pero eso no iba a ser un obstáculo en su vida, en su entrega al Señor. Y allí vemos cómo Dios le permitió la dicha de meter al pueblo en la tierra prometida. ¿Cuál es la misión que el Señor tiene para ti o para mí? Lo has meditado, has pensado, quizás estás enfrentando a una familia terca, dura, desobediente, y a veces querrás hacerte a un lado y decir que hagan lo que quieran. Ya no quiero luchar. Pero el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, pide a Dios la sabiduría del cielo para poder vencer y enfrentar todos los gigantes que te estén oprimiendo tu alma, que te hagan sentir dolor y tristeza. No te desalientes, agárrate de esa poderosa mano de Dios y preséntale a Dios tu necesidad, el matrimonio, los hijos o los padres, lo que sea que te está turbando, que no te permite avanzar. No te quedes, porque recuerda que al reino de los cielos se hace fuerza y sólo los valientes lo arrebatan. No seamos débiles, seamos fuertes en el nombre de Jesucristo, vamos a agarrarnos de su mano poderosa y de la oración, que es un arma poderosa para vencer el ayuno. La meditación en su palabra es la que te va a dar la victoria y por eso te invitamos a que mantengas la lectura para bendición de tu alma y tu crecimiento espiritual para este día. Nos toca leer para gloria de Dios, éxodo, el capítulo 25 hasta el capítulo 27. Que Dios te bendiga y mañana, si es su divina voluntad, estaremos juntos compartiendo su bendita palabra. Te dejamos con esta bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Su hermana y amiga Rosa Hernández, a cada uno les desea un feliz y bendecido día con Jesús. Hasta mañana. Gracias. Gracias.